Hola, hola Scorpio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial. Soy Maribel y os doy la bienvenida a Scorpio un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. Bien Scorpio, mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones bonus también con vosotros el señal de mi agradecimiento por los likes y visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos. Muchísimas gracias Scorpio. Os recuerdo que el cariño es recíproco y que más, que más, gracias a todos mis antiguos suscriptores, gracias y bienvenidos a los nuevos y a quienes no lo estéis. Os invito a suscribiros desde ya totalmente gratis y sin compromiso alguno, importantísimo, como también lo es el hecho de que actives la campanita en cada vídeo que veas, clicando en la opción que indica todas para que te lleguen todos mis vídeos, no te pierdas ni uno. Son lecturas generales, por ello debes de tomar solo lo que te resuene y adaptarlo a tu historia, a tu situación. Lo que no, suéltalo, déjaselo al universo, que a otros Scorpio les resonará. Son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Yo las doy para hoy, para estos próximos días, pero son a tiempo divino. Vamos a ver, mis Scorpio, con que signos del Zodíaco tendrán mayor compatibilidad hoy, en estos próximos días, tanto en el ámbito profesional, como en el sentimental, como en el de las amistades. Con hombre, signo de Libra. Con hombre, signo de Virgo. Con hombre, signo de Virgo. Con los tres signos de Agua, como tú, con Cáncer, Piscis y Scorpio. Con hombre, Tauro. Mujer, Acuario. Y mujer, signo de Géminis. Vamos ahora con Tarot. Vamos con Tarot. Para Scorpio, Sol, Luna, Venus o Ascendente. ¿Qué les prepara a mis Scorpio? Para hoy, para mañana, para estos próximos días. De manera rápida e inmediata, todo aquello que Scorpio, Sol, Luna, Venus o Ascendente necesita de saber a día de hoy. Todo aquello que va a ser de mayor interés para Scorpio. Scorpio, Sol, Luna, Venus o Ascendente. En el corte, que viene una comunicación con mucha firmeza para vosotros. Una comunicación que va a traer mucho equilibrio a tu vida, prácticamente en todos los aspectos. Si os fijáis, la voy sacando por orden, o sea, la voy sacando al azar, perdón, no por orden. ¿Vale? Así me están indicando los días que lo haga. Y así lo hacemos. Sacamos tres para el final, como mensaje. Es lo que nos quieren decir. La línea número uno, la línea primera, es lo que te representa, lo que viene para ti, para tu persona. Lo que tú necesitas de saber para tu persona, para ti mismo, para ti misma. Para tu persona viene una gran estabilidad. Mira, si tú estás en búsqueda de empleo, te van a estar seleccionando, te van a estar llamando. Y es un hombre quien te selecciona. Un hombre directivo, un hombre jefe, un hombre jefe de selección, un hombre jefe de personal, un encargado, etc. O un directivo que ha visto tu currículum, ha tenido que pasar por sus manos, le ha encantado, y va a dictaminarte que se te llame. Otros u otros vais a estar emprendiendo un proyecto, una empresa por cuenta propia. Aquí vienen cambios. Aquí vienen cambios muy buenos. Cambios que te van a traer, nos dice el emperador, la estabilidad. Vienen cambios, vienen cambios en el amor. Puede llegar, para los solos y solas llega una persona con muchas energías de Aries, Aries y agua. No para todos y para algunos. Llega una persona brindándote mucho amor y es alguien que quiere una estabilidad y que viene para quedarse en tu vida. Para otros u otras. Aquí llega un dinero. Aquí llega un dinero. Un dinero, a lo mejor, dentro de la edad, yo veo aquí, se recibe en dos, como en dos partes. Una cantidad más pequeña, con ese 9 de oros, y con esa estrella, el otro mogollón. Pero viene una buena cantidad de dinero. Si tú estás a la espera de que te aprueben un crédito o un préstamo, se te avisa de que eso está aprobado. Si estás esperando por una herencia, lo mismo. O por el cobro de un dinero, de una indemnización o de lo que quiera que sea. ¿Vale? Lo que te va a suceder pronto. Scorpio. Me dicen que vais a estar como más mentales, más estrategas, más calculadores, porque aquí os habéis llevado una fuerte decepción. Aquí estáis pasando por un dolor muy grande. A ver, algunos estáis pasando por un dolor muy grande, por una pena muy grande, por la partida de un ser querido al otro plano. Esto te está costando esta pena y el sentirte en esa situación plop, de no tener ganas de hacer vida social, de hablar con nadie. Muy decaídos, muy decaídas. Para otros, por una decepción fuerte que tú te has llevado en el amor. De acuerdo, pero te dicen que vienes un poquito a los lados porque ahí hay una persona que ya se ha fijado en ti o que está a punto de entrar en tu vida, Scorpio. Que no te vas a fiar para nada. Algunos de vosotros vais a querer estar una etapa o bien porque a partir de ese ser querido y necesitas, no tienes ganas, no te sientes preparado, no te apetece, sinceramente, meterte en situaciones, en jardines, como yo digo, que tengan que ver con la situación sentimental y vas a pausar esta situación por un tiempo. De acuerdo, lo que tú no te esperas, mira, lo que tú no te esperas que después de llevar pasando una etapa con esta situación, de sentirte con esa gran atadora de pies y de manos, viene para ti una gran estabilidad, con mucha firmeza y con mucho triunfo. En la salud, en el trabajo, en el amor, en la economía. Si tú estás esperando por un empleo, te llaman de un sitio, que es la Cren de la Cren, un trabajo con mucho triunfo y que va a estar muy bien remunerado. Para otros u otras, aquí sale también el cobro de una herencia. Para otros u otras, aquí llega una persona con muchas energías de fuego. Disculpadme. Continuamos, Scorpio. Y seguimos. Con lo que tiene que ver con las sorpresas. El pasado toca a tu puerta. Seis de copas. Es una persona que, al igual que tú, te sientes maniatado, maniatada, sufriendo muchísimo por la separación de esta persona, esta persona igual. Por lo tanto, aquí nos indican de que ya está haciendo planes, está proyectando de venir para donde tú estás, de venir a tu encuentro. ¿Vale? Así nos lo dice ese dos. De bastos. Puede que en algunos de los casos, no en todos, esta persona venga de un sitio de mar o cruzando mar. No para todos, si para algunos. Lo que está claro, aquí nos hablan, para muchos de vosotros, pudiera ser también Scorpio, como tú, porque tenemos aquí nuestro arcano, el arcano 13. O pudiera ser la persona, signo. Pudiera ser fuego, pero fuertemente pudiera ser Scorpio, como tú, o su ascendente en Scorpio. O ser del signo que sea, pero tiene muchas energías en Scorpio. Pero que está claro Scorpio, que el pasado retorna, mis amores. El pasado retorna. Ya está proyectando, ya lo tiene en mente de venir para donde tú estás. Y viene con un cambio. Nos dice el arcano 13. Con un cambio totalmente positivo. Porque de un tiempo a esta parte, está mirando, está viendo esta situación, estas perspectivas, desde otro punto de vista, muy distinto, muy diferente, al punto de vista desde el cual lo veía antes. O veía antes la historia. Antes quizá tuvo miedo. Y ahora, sin embargo, os he dado cuenta, lo primero, que te ama muchísimo y de que necesita venir. ¿A dónde tú estás? Estas son las tres últimas cartas que yo saqué. Vamos a sacar una más. Aquí que veis el mazo. Aquí no hay trampa ni cartón. Vamos a esta. Bien. Lleváis una carga muy grande, algunos de vosotros, por una situación, por un dolor en tu corazoncito, metafóricamente hablando, porque te han dañado tu corazón a nivel sentimental. Y vais pasando por una carga muy grande. Para otros, esta situación, a ver, estamos hablando, este último montón tiene que ver con tu suerte en general, en todos los ámbitos de tu vida, en salud, en trabajo, en amor y en economía. Pero también sobre tu fortuna. Aquí, en algunos de los casos, ya es pasando una mala etapa económica, con una carga que ya dices, ya no puedo más. En algunos de los casos, también recojo la siguiente situación, a través de la canalización, también me están diciendo los guías, que en algunos de los casos, esa personita que ya no está contigo, no solamente te dañó el corazón a nivel sentimientos, sino también a nivel de que tú consideras que a causa de esta separación, también ha venido un quebranto para tu economía. Vosotros sabréis por la situación que ha sido, por lo que ha sido, Scorpio. En definitiva, mira, si ha sido por amor, si es por amor, esa persona se va a estar poniendo en comunicación, en contacto contigo, se va a estar comunicando contigo. Y ahora, se comunica contigo, quiere una estabilidad, nos dice la reina de Pentáculos, reina de Donos. Aquí en este caso, tu persona, para la gran parte de vosotros, tu persona es alguien de muchas energías de tierra. ¿Por qué? Porque tenemos ahí la Suta de Oros y la reina de Oros. Puede ser, todo lo digo, Capricornio o Ascendente. Pero ahora sí que se comunica contigo y lo que te viene ofreciendo es una estabilidad. ¿Vale? Y respecto a quienes hayáis sufrido un quebranto en vuestra economía, o bien porque ha habido un despido, o bien porque llevas mucho tiempo de baja médica, también voy a estar aquí para otros u otras. O bien porque un amor que se alejó de ti, en otros casos, también tú consideras, no lo digo yo, lo dices tú, lo consideras tú, Scorpio, que tal vez a lo mejor te hizo la 13-14, supuestamente, ¿no? En alguna situación que haya tenido que ver con tu economía. Por lo que quiera que haya sido. Pero aquí, después de este dolor, o después de esta mala etapa, o después de esta situación de caos en tu economía, vienen noticias importantes, estupendas, maravillosas y alentadoras, con esa sota de oros. Noticias de dinero, de ese dinero que es tuyo, que tú tienes que recuperar, de ese dinero que te tiene que llegar, o de ese dinero que te tienen que devolver. Y te va a estar llegando. Vas a estar teniendo noticias muy pronto. La reina de oros dice, aquí saltáis, de la sota de oros a la reina. ¿Dónde? Esa sota es la que te está anunciando esa noticia que tú vas a tener. O bien de esa ayuda que tú reclamaste hace tiempo y no te la dieron, no te la aprobaron, ahora sí. O bien de esa herencia. Porque aquí lo que sea, a ver, aquí, lo que quiera que sea, aquí ha causado mucho dolor y gran dolor. O bien porque perdiste tu trabajo, o bien porque tuviste que cerrar tu empresa. O bien porque ahí hay una herencia retenida que no te llega. O bien porque un amor, aparte de haber una separación, tú consideras que aquí ha habido traición también respecto a tu dinero, como estoy diciendo. Entonces, cada uno tenéis que tomar lo que os esté resonando y amoltarlo a vuestra historia, Scorpio. Pero aquí ha habido una situación que ha causado dolor y que ha tenido que ver con perjuicios para tu economía. Pero claro, tú vas a estar teniendo esa noticia y esa noticia es maravillosa con esa reina de oros. Porque si es un dinero que se te tiene que devolver, se te va a devolver. De nuevo retomas tu gran estabilidad y estupenda en tu economía. Si el dolor ha sido por amor y por economía, lo mismo es igual. Y si ha sido solo por amor, esa persona retorna. ¿De acuerdo? Y te viene ofreciendo una estabilidad. Todo eso es lo que nos están indicando, Scorpio. Mis amores. Números de la suerte. 45, 23, 25, 54 y 81. Letras que me dan iniciales niñas espirituales de tu persona o personas de interés en el amor para estos próximos días. Sean personas que estén ya en tu vida o que estén a punto de entrar en ellas, Scorpio. Me dan la letra V de vida, de vivir, de venir. Letra N de Nadia, de nadar. Me dan la W, letra X, y Latina, y letra O de Omar, por ejemplo. Vamos a ver qué tres mensajes tienen tus días espirituales y tus ancestros para ti. Scorpio, esta quiere salir sí o sí. Es lo que te tienen que hacer saber. Vamos a ver. Que procures no seguir repitiendo patrones. Que cuando llegue alguien en el amor para los solos y solas, y tú te des cuenta de que más o menos opine con las mismas directrices que personas que ya te la han jugado en el amor, que cortes rápido. ¿Para qué? Para no repetir patrones, mis amores. Hay que aprender la lección, las lecciones que se reciben en la vida negativas, son para que aprendamos en el aspecto que sea Scorpio. Si no aprendemos, nos toca repetir el curso. Incluso, igual que cuando éramos niños íbamos al cole. Pues igual. Pero esto es a nivel, a nivel karmático, a nivel espiritual. ¿De acuerdo? Que conoces una amistad nueva que igual que la ves que ya viene marcando las mismas directrices que amistades que te la han jugado. Corta. Mira, no me interesas. Oye, no coordinamos, no cuajamos, no nos entendemos, no vamos a poder ser buenos amigos. Ya está. O sin dar explicación. Sencillamente, corta. Que si tú consideras que tienes que perdonarte a ti mismo, a ti misma, que lo hagas, que te perdones, que no pasa nada. ¿Veis lo dolidos que estáis, mis Scorpio? Ahí lo tenéis. Mira, toda esa cantidad de buitres que están sobrevolando. Hazme un segundito que voy a subir un poquito la persiana porque ya está empezando a caer un poco la tarde. Es que aquí os han dañado muchísimo. Ha habido traiciones varias en el amor. Habéis tenido alguno de mis Scorpio, un grupo importante, muy mala suerte en el amor, mucha traición. Porque han sido personas que han venido con el engaño, con la mentira. Personas que a lo mejor tenían pareja y no te lo han dicho. O personas que no tenían pareja pero han estado contigo, eran personas muy promiscuas, o promiscuas, igual hombres que mujeres, y te han engañado. Te han traicionado. Para otros u otras ha sido la traición de varias amistades, no de una persona ni de dos, lo sabéis. Y mira cómo os sentís. Levanta esa cabeza, levanta ese ánimo, Scorpio, porque mira ese arcoiris que está ya naciendo para ti. ¿Vale? O sea que vais a empezar a ver muy pronto la luz al final de ese túnel. Así que os animáis y no quiero que estéis así. ¿De acuerdo? Scorpio, vamos a preguntar para Scorpio que quiere saber si hoy, con estos próximos días, tendrá noticias de su persona de interés, de algún amor del pasado o de alguna espareja. Para Scorpio. Mira. Primer grupo. El anillo. Te viene ofreciendo un compromiso. Con las flores. Porque te ama. Te sigue amando. Y se va a estar comunicando. Tenemos ahí la carta de la carta. Valga la redundancia. La redundancia. Es que me salió mal. Segundo grupo. ¿Estás solo o sola? A ver. Está ahí el zorro. Se puede venir, no mintiendo exactamente, pero sí ocultando alguna cosilla, aunque te la diga después de momento, para que no lo rechaces. Pero viene con los tréboles, con mucha suerte para ambos. Tercer y último grupo. Tenemos la cigüeña. La persona. Tomación. Quiere ese cambio. Viene ofreciéndote ese cambio. Y viene cambiado, cambiada. Porque te sigue amando. La cigüeña. En algunos de los casos, viene de otro país, de otra ciudad o de otro país. Mira. ¿Estás solo o sola? ¿Lleva tiempo solo o sola? Persona con muchas energías de agua como tuya, sea cáncer, piscis, escorpio o ascendente. El jardín. ¿Quiere tener pronto una cita, un encuentro contigo? Os vais a ver. ¿Me ha costado este tiempo atrás trabajo venir a ti? Mira por qué. Mira por qué. La serpiente. Porque ha habido brujeo. Vale. Aquí, no solamente la cigüeña, también finalizamos con el barco que nos termina de confirmar que para un grupo importante de vosotros, tu persona está afuera. Está en otra ciudad, pero probablemente hay lejanía. Probablemente en otro país. Probablemente venga emigrando de otro país. ¿Vale? Este todavía con la cármica o con el cármico, aunque va a cortar en ese caso. Y en otros de los casos, porque a lo mejor esté trabajando fuera. Mira, pero decide. Ha pedido el cambio. Decide venirse para donde tú estás. Se viene contigo. ¿Vale? Vamos a sacar una carta más. Mira. Con las bendiciones. Tía contigo una vida, mira la habitación, solos, solo contigo. Una vida confortable, una vida bonita, junto a ti. Es por aquí, mis amores, llegamos al final de vuestro vídeo. Si os ha gustado, yo os invito a que me regaléis un like, un dedito para arriba, un me gusta, que viene siendo lo mismo la que lo comparta. Y ahora yo también quiero compartir con todos vosotros, vosotras, recordaros, que si necesitáis en algún momento, a esa hora de la noche, de la madrugada, de la tarde, del mediodía, de la mañana, un buen vidente, un buen profesional en el mundo del exoterismo, en el mundo de la evidencia, en el mundo de la adivinación, pues solamente tienes que llamar a cualquiera de los teléfonos que tienes en la pantalla. Que tú estás en el país, yo me retiro en esto en todos los vídeos porque me lo preguntáis muchos y muchas, Maribel, estoy en tal país, no sé a qué número concreto tengo que llamar para hablar con tu gabinete de profesionales. Pues muy sencillo, mis amores, al número que tenéis debajo de la bola del mundo, el más 34 91029933, ese es el teléfono que vale para todos los países del mundo entero, te encuentres donde te encuentres, ¿de acuerdo? Que cuando tú llames los minutos, la cantidad de minutos para tu consulta, la eliges tú si así lo deseas. Que si tú consideras que necesitas ayuda espiritual o de tipo esotérico, háblalo con tu profesional en tu consulta. Y mirará la situación y si considera que lo necesitas, te estará ayudando, te estará orientando. Siempre desde la alta magia blanca que es lo que trabaja mi equipo. Todos y todas maravillosos y fantásticos profesionales. ¿Por qué? Porque los he seleccionado yo. Porque me representan a mí, a mi nombre, mi firma, mi imagen. ¿De acuerdo? He seleccionado lo mejor, Scorpio. Así que, mis amores, si queréis saber, ¿qué va a suceder? ¿Cómo vas a finalizar el año? ¿Cómo vas a comenzar el año 20-24? ¿Cómo te va a ir el año entrante? ¿O los tres primeros meses? ¿O los seis? ¿O el año entero? ¿Por qué no? Pues llama, habla con uno de mis profesionales y que te vaticinen todo aquello que sus guías espirituales, del profesional con el que hables y las mancias que utilice, porque cada uno de ellos utiliza diferentes tipos de mancias. Pero todos y todas tienen este maravilloso don que tenemos tantísimas personas. El don de la clarividencia. Que los tienes disponibles las 24 horas del día, de lunes a domingo y todo el año, permanentes. Porque tenemos turno de noche, de tarde y de mañana. Permanentes, a esa hora que tú quieras. Que puedes coger cita, reservar cita para tu consulta también, con hasta tres horas de tiempo. Así que no lo dudes más, no sigas más con esas incertidumbres que te están abatiendo tu cabecita, que no te permiten ser feliz, llevar una vida tranquila, Scorpio. Quieres saber, como te digo, cómo finalizas el año y qué te trae el año entrante. Llama ya, sin pérdida de tiempo alguno. No te vas a arrepentir, todo lo contrario. Y además que vas a hablar con un profesional, una profesional, que te va a estar diciendo esa verdad, esa total verdad de lo que esté viendo y lo que salga. No te va a estar contando ningún cuento ni adorándote la píldora. Porque es un equipo de profesionales que llevan muchos años de bagaje a sus espaldas y que son personas muy sinceros y transparentes. Por lo tanto, solamente te van a decir esa verdad que tú necesitas saber. Scorpio, voy a pasaros los nombres de un grupo de mi extenso equipo. Vais parando el vídeo o lo vais echando para atrás si queréis tomar nota de ellos. Tenemos a Trini por un lado, a Trinidad por otro, son dos personas diferentes. Tenemos también a Rosy, tenemos también a Mencía, Mencía, así como suena, con M de Manuel. Tenemos a Jazmín, a Luna, a Estrella, Etiopía, Miranda, Luz, Lía, así como suena, Abigail, Anabel, Alba, Alba la portuguesa. Tenemos a Amanda, Yolanda, Sandra, Caridad, Ismael, Juan, Jonathan, Samuel, Miguel Ángel, Jorge, Salva, nosotros los chicos, Amanda, Conchi, Ana, con la extensión 316, Lucía, Cristina, Katy, Gema, Aura, Esmeralda, Candela, Olga, Virginia, Encarni, Carmen María, Gladys, Ada, África, Bella, Sofía, Coral, Pilar, Victoria, Iziar, Ruth, Casandra, Marisol, Gala, Abril, Esmeralda, creo que la he mencionado, pero por si acaso la menciono, y Clara, así. Os quiero, Scorpio. Os envío besitos, luz, y bendiciones. Chao.